A ver, Rosa, ¿qué le pasa a un musulmante? ¿Cómo es el asunto que se olvida? ¿Cómo es el asunto, hermano? No, o sea, mire, yo a veces preparo un temita, digo, voy a compartir este tema. Entonces, cuando estoy en el momento de hacerlo, hermano, se me pone la mente en blanco, ya no me acuerdo de nada lo que yo me he preparado para compartirlo. Bueno, entonces, igual también cuando yo me pongo a leer la Biblia, quiero leerla, tengo ganas de seguir avanzando, leerla, y me da el sueño, o cualquier cosa se me interrumpe, me interrumpe, ya no lo hago. Y entonces, ahora, hermano, yo siento que tengo mucho más sed de aprender la palabra, de compartir la palabra, quiero llevar la palabra a tantas almas que necesitan de Dios. Pero estoy sintiendo eso, pues, no sé, se me nubla la mente, me perturbo. Entonces, todo lo que yo me he preparado para compartir, al llegar el momento de hacerlo, ya no lo hago, ya no lo hago, ya no lo hago. A veces comparto la palabra que Dios me pone, digo, Espíritu Santo, ponme tú las palabras en mis labios, pero lo hago a veces sin la Biblia, así, compartiendo, hablándoles de Cristo. Pero yo lo que quiero es, por decir, agarrar un versículo en tal Juan 3.16 que nos dice, que de tal manera me dio al mundo. Compartir ese mensaje para la humanidad. Pero a veces no me desenvuelvo, no me desenvuelvo, no hay fluidez en mí. Entonces, eso es lo que me está pasando, hermano, ahora. Vamos a orarla para que, por ahí, ¿o qué? Ya, hermanito. Señor, lo que pide esta mujer, Padre Santo de Israel, es algo que, que te agrada a ti, Señor. Quiere influir en tu, quiere influir, Señor. Quiere, quiere influir en ella, abra tu palabra y predica tu evangelio, Señor. Red de reyes, voy a orar con mi hermana, Señor, porque lo más seguro, Señor, es que el diablo, un demonio, por ahí está metido, Señor. Le impide eso, Señor. Recibe la honra y gloria, siempre tú, Jesús, siempre tú, Señor. Santo Espíritu de Dios, como siempre, tú le haces la obra acá, para glorificar el Señor Jesucristo. Siempre. Señor, mire tus ángeles aquí, Señor. De hecho, los ángeles han barrero, porque este me lo defiende, Señor. Aquí están al lado los míos ángeles, carreros, y también a la otra mujer, Señor. Y también familiares, propiedades y todo, Señor. También está mujer, Señor. Hacemos tu obra, Jesucristo. Tú la haces a través de nosotros, Jesucristo. Entonces, si es la honra y gloria, siempre tú, Rey. ¿Qué pasó, demonio? Te hablo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa, demonio? Habla, demonio. ¿Por qué estás haciendo esa cosa? Bueno, de hecho, es el trabajo tuyo. Esta mujer era una guerrera, una cristiana, y tú le estás impidiendo. Tú le estás impidiendo. De hecho, es de... Así que trabajan ustedes con muchos cristianos. Ese es el trabajo de ustedes, ¿sabes? Ese es el trabajo de ustedes. Para que no prediquen la buena nueva salvación. No prediquen la buena noticia. Que Jesús nos dará a nosotros, acá. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Tiene algo que decir, demonio? Ok. Lo que pasa es que el señor la quiere usar. La va a usar grandemente. Yo estoy en su entendimiento. Yo estoy en su entendimiento. La va a usar grandemente. Yo estoy en su entendimiento. Entonces, bien, creo que la buena noticia. Vuelve la buena noticia. La va a usar grandemente. A ver ¿Puedes repetir de nuevo lo que dijiste? Jehová la va a usar una demente Yo no quiero que eso pase Yo no quiero que compares a la palabra ¿Y en dónde estás ubicado tú en este momento? En su mente ¿En su mente? ¿En qué parte de su mente? En su entendimiento ¿Y tú eres culpable que esta mujer no puede darle la palabra de Dios pero la dejas en blanco? ¿Cómo? Así es ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciéndole? Ella tiene muchas ganas de buscar al Señor Ella camina buscando almas pero yo no le pongo palabra para que esas almas conozcan a Cristo ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Olvido Olvido ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que está diciendo la verdad? Si soy Olvido Olvido ¿Cuántos de modos tienes contigo trabajan contigo está en tu reino? Hay pocos porque esta mujer es guerrera siempre reprende ¿Pocos cuántos? pocos 2, 3, 1 más 5 ¿Cuántos? 3, 1 ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que hizo la verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí Aparte de que le está afectando a la mujer la mente para que no 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 le da la palabra de Dios ¿Qué más daño tú a esta mujer estás haciendo? Le pongo desánimo sueño lo que era solo para que le haga la palabra Ya ¿Y cómo tú pudiste entrar a esta mujer? Esta mujer guerrera ¿Cuál fue la parte de entrada? ¿Cuál fue la parte en un tiempo estaba muy desanimada abría pequeñas puertas y yo pude entrar ¿Cuál fue la parte de entrada? ¿No? Sí Tú sabes que el tiempo último el amor se acabó ¿No? Sí Antes de irte ¿Tienes un mensaje tú que decirle a la iglesia de Dios a la iglesia de Cristo con referente al trabajo tuyo? Sí Yo estoy cogiendo la mente de muchas personas guerreras Los odio Los odio ¿Algo más? No quiero que el evangelio sea predicado No quiero que conozca las buenas nuevas de salvación Bien ¿Puede que por pronto David de último lo otro demonio que está es sácalos en el nombre de Jesús que recojan toda esta mujer no dejen ningún demonio en esta mujer ni en su mente ni en su consciente nada y se mantienen para siempre en el nombre de Jesús para dentro ¿Está claro eso? Sí Sácalos todos rápido Tú te quedas por lo pronto desde último en el nombre de Jesús no dejen no dejen no dejen ¿Todos o qué? ¿Todos? ¿Todos? ¿Está acabados? ¿Ya te lo sacaste? Siento que me pulsa mi cerebro, Pastor ¿Si? Ok, el nombre de Jesucristo, el problema del demonio hace más daño a esta mujer El nombre de Jesucristo, el problema del demonio ese de Olvido Sale esa oscuridad del portal en el trono de Jehová Dios inmediatamente Olvido ¿Ya acabaste, Jobildo? No estamos en ningún daño en el nombre de Jesús ¿Ya acabaste, Jobildo? ¿Ya acabaste? ¿Ya sacaste el demonio? ¿Lo sacaste ya? ¿Lo puede sustentar? todos el nombre de Jesús y creo que estamos en la chibrujería todas las cancelan el nombre de Jesús todos 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 ya acabaste olvido ya acabaste lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad que esto son apenas hay no creo que más demonios hay alrededor de esta mujer otro reino diferente tiene escondido si quedan que demonios escondidos quedan ahí que más reinos escondidos hay que no son tuyos si o no no por eso responde rápido si o no ya se fueron ok tu solo hay ok tu turno ok el nombre de Jesús recuerde toda esta mujer tu trono tu ropa lo que tengas tú esta mujer y te envió de ella afuera y te envió de ella afuera para adentro ahí con el nombre de Jesús nunca más vamos a volver a atacar a esta mujer ni su casa nada en el nombre de Jesús listo si si suena lo hay el nombre de Jesús para siempre para siempre el nombre de Jesús se canta ninguno de me lo escondió esta mujer, me queda libre ahora en el nombre de Jesús libre y sana la mente limpia todo el mundo ubicado en la mente, sale esta mujer para siempre en el nombre de su mente, subconsciente e inconsciente sale ella para siempre en el nombre de Jesús totalmente, queda limpia su mente en el nombre de Jesús todo se acabó fuera rápido ahí en el nombre de Jesús todo quien queda ahí quien está ahí falta de entendimiento falta de entendimiento lo puedes sustentar ante tener un jugador que eres falta de entendimiento falta de entendimiento el otro demonio de olvido se fue si tu eres el demonio jefe y falta de entendimiento eres el demonio de alto rango si arriba de ti hay otro demonio más alto rango que te manda a ti si cual es el más alto rango que está ahí cual es rápido mi amor de Jesús rápido cual es el nombre cual es falta de entendimiento cual es soy yo solo lo puedes sustentar ante el tren de jugadores que hizo la verdad si eres tu falta de entendimiento como operas tu en los cristianos o como operas tu en cualquier parte cualquier persona como operas tu olvido olvido como la circulación al cerebro como mala circulación al cerebro malos malas expresiones cerebro ok interesante tu trabajas tu trabajas tu trabajas entonces es mucho cristiano no si ya mala circulación al cerebro interesante ok bien antes de irte tienes algo más que decir al pueblo de Dios no bien ¿está listo para irte? sí ok recuerdo toda esta mujer ok en el nombre de Jesús recuerdo tu mochila tu mochila tu maleta lo que tengas ahí tú tomas lo que sea y te va a dar para siempre en el nombre de Jesús te envío para adentro el abismo en el nombre de Jesús nunca más va a entrar esta mujer te echo fuera para siempre en el nombre de Jesús mi señor fuera ahí tú eres libre en el nombre de Jesús libre todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó eres libre en el nombre de Jesús eres libre gracias señor oh gracias señor gracias padre mío gracias siempre le he pedido un clamor a mi padre que me ayude que me dé sabiduría falta entendimiento él me puso tu nombre hermano llama a tu hermano llama a mi hijo para que lo oje por ti yo te lo he pedido con clamor a mi señor yo quería predicar su palabra pero no podía señor no puedo señor como lo hago señor como lo hago señor porque no me lo consejo hoy él me lo puso a mi hermano dime oh gracias señor gracias señor porque tu obra crece a través de tu hijo padre porque muchas almas son libres señor él ayuda humildemente padre él ayuda a tantas almas a ser libres señor para que tú puedas usarlo señor y vengan a la libertad divina padre santo te doy toda la gloria jehová gloria a tu nombre oh siento algo en mi mente hermano siento algo que se ha despejado de mi mente estoy despejada completamente de mi mente porque sentí un beso se te doy un beso hermano gloria a cristo hermana se te doy un beso en mi nunca ahora sé que va a ser la victoria va a haber victoria hermano amén amén libre hermana gloria gracias a esta mujer mi rey gracias señor de hecho esta liberación es clave para mucha gente por eso lo grabé grabado aquí en facebook ahora mismo y también acá internamente pero que están viendo ahí hermano estos videos que compartirlos porque la verdad es que muchos cristianos no ponen la palabra de dios y se le ponen blanco como esta mujer decía era porque hay demonios solamente hay incluso el demonio de olvido esa vez que existía pero el demonio falta falta entendimiento si está falta entendimiento pero si otro por eso es que esa circulación para el tremendo atacamos de esa forma todo se acabó gracias compartan estos videos compartan estos videos hermanos se le den en tu vista conferencia este video y denle me guste y repártanlo y también incluso en facebook ahí se van para el Twitter internacional ahí y colocan me gusta necesitamos que la gente conozca esto la gente sepa la verdad de Cristo amén hermano amén todo se acabó hermana o que amén hermano todo se acabó para la honra y gloria de mi señor hermano amén ahora si puede explicar la palabra como tranquilidad de la palabra de Dios y que la va senamente oh santo si ya lo siento en mi corazón gracias padre gracias gracias señor gracias gracias hermano gracias por tu gran amor y misericordia hermano gracias por ayudar a tantos hermanos que necesitan de ser libres gracias por tu ministerio bendigo en el nombre de Jesús que aún está creciendo más y más cada día hermano si hermano gracias gracias yo le estoy orando al señor hermano yo sé que me voy a unir a tu ministerio hermano pero antes quería estar preparada también la palabra porque a veces hacen preguntas y no sabemos cómo poder hablarle de la palabra entonces lo que yo quería yo creo hermano yo creo que Jesucristo está en mi mente ahora que su palabra está en mi mente ahora en el nombre en el nombre de Dios yo lo creo yo lo creo hermano gracias a Dios gracias padre mío gracias amén de hecho si ya lo que estaba en usted que le impedía la palabra de Dios esas cosas te ponemos un poco de bueno que estaba en la mente entendimiento bueno los que ven este video hermano bendiciones a todos ustedes compartan esta información hermano para adelante necesitamos llegar a un millón de seguidores estamos en un plan ahora hermana a todos ustedes de llegar a un millón de personas liberadas que practiquen liberación o sea que sean liberadas practiquen liberación y ayuden a otra gente a ser si practiquen liberación ayuden a otra gente a ser liberada por eso estamos en campaña de alcanzar un millón de personas y en Facebook hablamos en una página de internet Cristo Libera Internacional que es la que vamos a promocionar bastante bastante emocional así que a todos los invito a darle ahí cualquier cosa me pueden contactar a mí a Robert Muñoz o al hermano Roberto o ahí van a ser y si están todos las personas que estamos en el Ministerio de Liberación a mi hermano Dios me la bendiga Gloria a Cristo hermano Gloria a Cristo hermano Gloria al Señor saludos hermanos Javier Bustillo a Mauro saludos a Blanca a Blanca a Máximo a Roberto saludos a Luis Porra a Sonia a Janine de Jesús Ingrid hermana Ingrid Dios la bendiga hermana Ingrid 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 hermana Cortés Alejandro son guerreros se han unido al Ministerio no hermano como todos ellos todos ellos son guerreros se han unido al Ministerio verdad si hermano ha sido no pasamos pasamos de cientos hermanas si la paramos usted hermana la orilla el señor lo inician todos ustedes hermano comparte mi decisión ahí estaré hermano yo ahí estaré con ustedes también trabajando para la obra de nuestro Dios puede repetir de nuevo si hermana si hermana bueno yo fue libre más carosa es libre voy ya bueno vamos ya la liberación hermana lo único el señor estamos a octubre 3 del 2016 mi hermana fue libre para un gloria a Cristo Jesús aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios amén a Dios m amén gloria amén